Agradecimiento y reconocimiento son las dos palabras que mejor describen el acto celebrado este viernes en la Asamblea. El Salón Dorado ha acogido el nombramiento de los nuevos voluntarios de Protección Civil de Melilla. Ellos son los 24 aspirantes que han superado el proceso de ingreso, es decir, un curso de 50 horas lectivas. Entre otras materias se han formado en planes de emergencias, riesgos naturales, primeros auxilios y acción social. Además, han aprendido a utilizar el desfibrilador externo semiautomático presente en todos los servicios. Durante el acto también se ha reconocido la labor de los tres voluntarios que más horas han dedicado a Protección Civil durante el último año. Para aquellos que no lo sabéis, el voluntario cuando se nombra se compromete a hacer 60 horas al año de servicio a la ciudad. Juan Francisco hizo 340, Juan Martínez hizo 200 y Solaya hizo 195, o sea, el que menos triplicó el mínimo que se compromete. Por tanto, yo creo que es digno el reconocimiento. El consejero de Seguridad Ciudadana, también premiado por su labor durante la legislatura, ha tenido un recuerdo especial para todos los miembros de Protección Civil en la ciudad. Nuestra agrupación de Protección Civil cuenta en la actualidad con un total de 56 miembros entre funcionarios y voluntarios, divididos entre equipos, terrestre, acuático y sanitario, todos ellos perfectamente cualificados y en continua formación y reciclaje. Han participado, como ha señalado el coordinador, en 174 actividades a lo largo del año y prestado más de 3.000 horas de servicio a toda la ciudadanía. Patrona, cabalgatas, feria, navidades, eventos deportivos, ellos, como ha recordado Juan José Imbroda, siempre están ahí. Por la razón del cargo asisto a muchísimos eventos, claro, y siempre os veo, con más gente, menos gente, en función de la importancia de lo que demande el acto en sí. Pero es una tranquilidad que estéis con vuestros uniformes y además estéis prestos para cualquier contingencia de calle en cualquier momento. Os voy a acudir y eso realmente es digno de agradecer y de alabar. Horas de servicio que son trabajo pero también actitud y compromiso con los demás, como se ha destacado en un acto en el que también se ha hablado de Protección Civil como sinónimo de estímulo, ejemplo y solidaridad. Gracias. 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 Gracias.